Denuncias de uso de escudos humanos se alzan en Siria, donde continúa la evacuación de miles de civiles de la ciudad de Bagus, en la provincia de Deir Esor. Las fuerzas democráticas sirias retomaron desde el viernes la ofensiva contra el grupo yihadista Estado Islámico, ya rinconados en un grupo de casas junto a un campamento improvisado. Estamos rodeando al grupo Estado Islámico en esta área, a unos 600 metros de aquí. Es donde está su campo. Hay civiles dentro del campo y es lo que más nos ha desacelerado. El Observatorio Sirio de Derechos Humanos confirmó la desaceleración de los combates en las últimas horas y dijo esperar una tregua para evacuar heridos, familiares de yihadistas y civiles o yihadistas que pretendan rendirse. El lunes, el reducto fue blanco de tres bombardeos aéreos que dejaron tras de sí espesas sumaredas. Han colocado muchas minas y recientemente han usado muchos lanzacohetes. Incluso si ven un combatiente solo, aún así lanzan un cohete. Tienen muchos francotiradores también. Con esta ofensiva, las fuerzas democráticas sirias han logrado controlar 13 posiciones del grupo Estado Islámico y una parte del campamento provisional ya fue destruido. Unas 53 mil personas, en su mayoría familiares de los combatientes del grupo Estado Islámico, ya salieron del reducto desde diciembre. En esa multitud, unos 5 mil combatientes fueron identificados y arrestados mientras trataban de huir mezclados entre los desplazados.